Soy un malandrino y mujeriego, así nací Aquí no viene nadie a decirme cómo vivir Me gustan las parrandas y también las desveladas El sueño me lo quita esa escamita colombiana Me verán con un gallito y camaradas Pero más me gusta si me acompaña una dama Tengo varias rayas cicatrices en mi cara Me trae muchos recuerdos cuando andaba en la vagancia Bueno estoy diciendo que soy hombre retirado Sigo siendo vago pero ahora más con cuidado Y si sale un jalecito le atoramos Ya sabe que yo estoy muy bien conectado Por allá anda un corrido que se ha vuelto conocido No quiero que piensen que ahora se me ha subido Sigo siendo el mismo, sigo siendo aquel muchacho Sigo produciendo verdes aquí en el gabacho Mientras pueda voy a seguir trabajando Cuadros estampados seguimos desafanando Música Zumbando por la calle sigue el caballo arrendado Y en mi mano izquierda sigue el hulo colgado A mi zancudita siempre lo traigo a un lado Entre buenas y malas nunca solo me ha dejado Con el paso siempre firme pa' adelante Para atrás ni siquiera para asomarme Allá por las rutas muy seguido me verán Andando con mi clica no hay tiempo de descansar Por donde la cruzamos acabo de relatar Pero como siempre ni cuenta se van a dar Me miraron por los ángeles paseando Otros dicen que pa' Texas voy volando Me gusta la paseada pero allá en la madrugada Ahí es cuando he hecho pensamientos a volar Me gusta acordarme como antes le batallaba Me da una sonrisita por lo que llegué a lograr No crean que estoy cantando ya la victoria Sé que en un segundo la vida puede girar Yo no soy amante de la hora suele despedirme Esas cosas las dejo cuando ya toque morirme Mejor ahí las dejamos, ahí al rato nos bachamos Tengo que dejarlo, el phone ya me está sonando Soy el mando 100% michoacano Lo confirmo por si no lo han descifrado Yo no soy el mando 100% michoacano Yo no soy el mando 100% michoacano